Hola y bienvenidos a Crónicas Marcianas, tu canal de noticias fiables de Marte, el sistema solar y más allá. En este número hablaremos brevemente de un descubrimiento según el cual se pueden cultivar hortalizas en condiciones adversas como las de Marte. A continuación nuestro habitual repaso a la actualidad de las misiones que operan en el planeta rojo y para finalizar un interesante informe sobre el origen y desarrollo de las tormentas de polvo en el planeta vecino. Y ahora acomódate y no olvides dejarnos tu like y tu comentario que siempre son de gran ayuda. Mucha salud, un fuerte abrazo para todos y empezamos. Científicos de la Universidad de Talca en Chile están utilizando microorganismos únicos del desierto de Atacama para cultivar hortalizas en condiciones similares a las de Marte. El desierto de Atacama, uno de los lugares más áridos del mundo, se ha convertido en un laboratorio natural para estudiar la vida en condiciones extremas. Los científicos han descubierto que ciertos microorganismos presentes en este desierto tienen la capacidad de ayudar a las plantas a sobrevivir en ambientes hostiles como los que se encuentran en Marte. Según los científicos, estos microorganismos actúan como una especie de superfertilizante, permitiendo que las plantas crezcan y se desarrollen en condiciones extremas. Estamos hablando de un avance significativo que podría tener implicaciones no sólo para la exploración espacial, sino también para la agricultura en zonas áridas de nuestro planeta. Para ello, los científicos han creado cámaras que simulan las condiciones de Marte, con temperaturas extremas, alta radiación y escasez de agua. Luego, introducen en estas cámaras plantas como lechugas y tomates, junto con los microorganismos del desierto de Atacama, y los resultados han sido sorprendentes, ya que las plantas han logrado sobrevivir y crecer en estas condiciones hostiles. En este momento, Curiosity está explorando una región del cráter Gale en Marte, conocida como Gediz Vagis. Pero hablar con la Tierra desde aquí es un gran desafío. En la sala de enlace ascendente de Curiosity en la NASA es donde se desarrollan los comandos que se transmiten al rover. Hay dos formas de comunicarse con Curiosity. Una es a través de los satélites que orbitan alrededor de Marte, y la otra es una señal directa que se envía desde la Tierra a la antena de alta ganancia del rover. Los orbitadores se usan cuando hay mucha información para compartir, como estas imágenes que se unen para crear estos increíbles panoramas. Pero es más fácil hablar directamente desde la Tierra a través de la antena, cuando se comparten pequeñas cantidades de información, como la lista de comandos diarios para el rover. El truco es asegurarse de que la antena puede apuntar a la Tierra. Y eso no ha sido fácil últimamente, ya que hay una enorme montaña al este que podría bloquear la línea de visión hacia la antena del rover. Curiosity sabe cómo apuntar su antena hacia la Tierra, pero no sabe nada de la montaña. Normalmente la Tierra está muy alta en el cielo marciano cuando hablamos con Curiosity, pero ahora mismo Marte está en una temporada en la que la Tierra aparece mucho más baja en el cielo y puede desaparecer detrás de la montaña. Afortunadamente el equipo de Curiosity tiene herramientas y software de mapeo, en el que las zonas sombreadas oscuras muestran donde la montaña oriental bloquearía las señales de la Tierra, y esto ayuda a saber a qué hora del día se pueden enviar comandos. A partir de octubre la Tierra comenzará a elevarse en el cielo marciano y Curiosity comenzará a alejarse de la montaña oriental, siendo mucho más fácil comunicarse con el rover. En el cláter yésero, el rover Perseverance sigue ascendiendo al borde del cláter en medio de una tormenta de polvo que el equipo ha estado monitoreando las últimas semanas. Como dijimos, la actividad de polvo suele ser más alta en esta época del año marciano, principios de la primavera en el hemisferio norte, y el aumento de polvo ha hecho que las vistas hacia el fondo del cláter sean más borrosas de lo habitual, aunque ha proporcionado a los científicos una gran oportunidad para estudiar el modo en que se forman, desarrollan y propagan las tormentas de polvo por el planeta. En esta imagen vemos el famoso remanente del delta del cráter conocido como Kodiak, que en circunstancias normales y desde otro punto de vista anterior, luce como vemos ahora. No hay señales de que esta tormenta de polvo regional se vaya a extender a todo el planeta y con suerte, el cielo se aclarará aún más a medida que Perseverance siga ascendiendo en las próximas semanas. Como dijimos en la introducción, incluimos ahora un vídeo que habla del origen y desarrollo de las tormentas de polvo en el planeta rojo. Las tormentas de polvo que azotan el planeta Marte están siendo impulsadas por un dramático desequilibrio de energía entre las estaciones e incluso entre el día y la noche. Según afirman los autores de una reciente investigación, el exceso de energía absorbida podría ser uno de los mecanismos generadores de tormentas de polvo en el planeta rojo. Como se sabe, Marte es famoso por sus tormentas de polvo que son frecuentes en el hemisferio sur durante el verano. A menudo crecen y se extienden por grandes áreas del planeta. Sin ir más lejos, en enero de este año 2022, una tormenta de polvo que doblaba en extensión a los Estados Unidos provocó que algunas de las misiones de la NASA tuvieran que apagarse hasta que pasara. También, como se recordará, una tormenta de polvo global fue la que puso fin a la misión del rover Opportunity en 2018. Los científicos saben que el calentamiento solar tiene algo que ver con las tormentas de polvo en Marte, dada la conexión entre ellas y el verano austral, pero su naturaleza sugiere que es un proceso más complejo. La nueva investigación se basa principalmente en las observaciones térmicas de la Mars Global Surveyor de la NASA, que operó entre 1996 y 2006, y mediciones más recientes de la temperatura de la superficie registradas por el rover Curiosity y el módulo de aterrizaje InSight. Ya con más datos, los investigadores encontraron que las tormentas de polvo están fuertemente relacionadas con el desequilibrio entre la cantidad de energía solar que absorbe Marte y la cantidad de energía que irradia. En lenguaje técnico, esta relación entre la absorción y la reirradiación del calor se conoce como balance de energía de radiación, y es diferente para cada planeta. Por ejemplo, los planetas gigantes gaseosos como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno tienen un gran desequilibrio energético porque, dada su gran distancia al Sol, reciben poca energía en contraste con el calor que irradian todavía sus núcleos producto de su formación. Por su parte, la Tierra tiene un pequeño desequilibrio de entre 0,2 y 0,4%, lo que significa que la cantidad de calor que absorbe el planeta y la cantidad que reirradia al espacio es aproximadamente la misma, gracias a la influencia de nuestros mares y océanos. La idea predominante hasta ahora era que Marte también tenía un pequeño desequilibrio como la Tierra, pero el nuevo trabajo muestra que ese no es el caso, ya que existen marcadas diferencias entre los dos hemisferios, particularmente durante el verano del sur y el invierno del norte. Por ejemplo, en 2001 una tormenta de polvo global envolvió a Marte y la Mars Global Surveyor la estudió con detalle, registrando un desequilibrio energético entre los hemisferios norte y sur del planeta de más del 15%, lo que según los investigadores fue más que suficiente para impulsarla. Actualmente Marte se prepara para la temporada de tormentas de polvo que comenzará en los próximos meses. Esto significa que no hay respiro para los diversos rovers y módulos de aterrizaje que operan en la superficie marciana, al menos hasta el próximo invierno austral en 2023. La investigación se describe en un artículo publicado el 16 de mayo por la Universidad de California en la revista Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias, del que dejaré el enlace en la descripción, aunque debo advertir que este artículo es de pago o suscripción. Gracias por ver el video.